FreedomPay es la empresa de comercio electrónico con más de 12 años en el mercado y está lista para su arribo en México este 2022. Será parte de su expansión por el Caribe y Latinoamérica, ofreciendo una plataforma a la que ellos denominan el siguiente nivel de comercio. La solución de pagos y lealtad integrada aportará al mercado velocidad, seguridad y flexibilidad a la industria minorista de hotelería, hostelería, alimentos y bebidas, estadios, juegos de azar, emisiones de boletos, entre otras verticales. Implementa más de 600 integraciones en conjunto con los proveedores de software, de punto de venta y comercio electrónico, en donde los usuarios podrán ofrecer a sus clientes experiencias de comprar, ya sea directo en la tienda, en línea o en dispositivos móviles. Queremos entrar a México ya que es uno de los mercados emergentes rankeados en el número 6 de los pagos digitales en el mundo y todas las regiones hablan de ello. La gran evolución que se dio durante la pandemia en este tema, accesos cada vez más a internet y una creciente población joven. Todos esos elementos convergen en que es uno de los mercados atractivos para la compañía. Trabajamos para crear una integración total omnicanal en un ecosistema de pagos que puede ser físico o digital. La compañía aún está evaluando la inversión en México de oficinas y equipo local para enfrentar los retos que existen en el país, por lo que es la primera aproximación de la empresa por tratar de establecerse en el país, sin aún tener un compromiso claro de inversión importante. Algunos de los mercados en los que se concentran globalmente y quieren capitalizar, nos comentó Nate. Vemos verticales importantes en hospitalidad, en servicios de comida, bebida, estadios, boletaje, y lo podemos ofrecer a empresas globalmente. Lo que podemos hacer con esos clientes y su presencia internacional y desplegar esas soluciones a miles de locaciones en México en los siguientes meses. La compañía procesa actualmente más de 3 mil millones de transacciones en 130 países, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia consistente y repetible a escala global. Música